Luego de reclamos y quejas de la comunidad afectada en el corregimiento del Llanito por fallas en el servicio de alcantarillado, hoy los vecinos de este sector rural de Barranca Bermeja se han reunido con las directivas de la empresa Aguas de Barranca Bermeja en busca de soluciones definitivas. Hoy 6 de enero hace presencia Aguas de Barranca para recibir otras inquietudes que hemos tenido sobre la planta de aguas de acá del Llanito, aguas de residuales. Entonces agradecemos también su visita y estamos aquí haciendo unos acuerdos con ellos para que lleguen a hacerle, ya están haciendo ya todas las gestiones para hacerle el... De acuerdo con el gerente de Aguas de Barranca Bermeja se han tomado las decisiones en asocio con la comunidad para superar dichas fallas. Estamos revisando la situación en particular que se viene presentando en el corregimiento del Llanito, básicamente sobre una mini petar que en este momento pues está colapsada debido a una falta de capacidad que tiene frente a todos los habitantes del sector. Terminada la reunión de este miércoles, se espera ahora el avance en los trabajos que brindarán un mejor servicio de alcantarillado al corregimiento.